Bueno muchachos, estamos aquí a minutos de comenzar nuestro concierto en el Teatro Nacional. Como todos ustedes saben, esto es nuestro segundo concierto en mi historia con la Mamagú, la que me he permitido denominar y sentir como mi orquesta, al igual que mi orquesta del Uruguay. En esta segunda instancia que me ha tocado compartir con ustedes, he podido apreciar claramente una evolución gigantesca desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista humano. En lo que a mí concierne, creo que lo mejor que podemos hacer nosotros esta noche es regalarles a nuestro público lo que mejor seamos a hacer, y eso es música. Y además tener claro que las orquestas juveniles no ocurren por algo, que llegaron para quedarse y que tienen una razón muy poderosa, que seguramente trasciende todo lo que es la música, trasciende todo lo que es el arte. Así que, larga vida a la Mamagú, y ojalá esta sea la segunda de muchísimas veces que nos podamos encontrar. Un cariño enorme y mi corazón sigue en Costa Rica. ¡Gracias! Me ha vuelto a ser un olivo de la mamá de Dios. ¡Vamos a ser un olivo de la mamá de Dios! ¡Vamos a ser aqui! ¡Vamos a ser el de la mamá de Dios! ¡Vamos a ser aquí! ¡Vamos a ser aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!